95.9 FM Universo ¿Qué cree que es una cuestión política? ¿Qué cree que es una cuestión política? La gente va a valer menos el sueldo en la medida en que la inflación siga generando la espiral de precios que uno ve que va generando permanentemente. Y bueno, y de aquí en más, creo que lo que sí siento es que a nuestra Córdoba en este momento le hacen las cosas. ¿La oposición cree que es ilegal e inconstitucional el impuesto? No, los conceptos son distintos. Un concepto es el concepto de impuesto y otro concepto es el concepto de tasa. Desde la tasa realmente existe en la provincia de Córdoba desde hace casi ya tres meses. Tiene un concepto diferente. El concepto es que se recauda y que vuelve en la prestación de un servicio que es precisamente el mantenimiento y la reparación de las rutas. Ustedes ya lo tienen que haber visto que esto está en marcha porque es lo que se está haciendo. De la zona desde Carlota hasta Santa Ofemia se está arreglando. La zona, digo, por ser la zona nuestra. La zona entre Huincarra, Lanco y Villa Huidobro se está haciendo lo propio. Lo mismo ocurre porque se decidió la distribución en el norte, en el sur, en el oeste y en el centro de la provincia de Córdoba. Así que me parece que lo que se está tratando es de polarizar a través de otra expresión, pero que precisamente lo que se busca es que tenga un problema Córdoba que ha buscado una forma de solucionar gracias a que tiene un gobernador que toma decisiones muy fuertes y que quiere que su provincia pueda seguir funcionando. Alicia, ¿se va a contemplar qué rutas son las principales que van a continuar con este impuesto de la tasa vial? ¿Se va a tener en cuenta, por ejemplo, ruta 10 de Valle Montesaujo? Lo que se va a hacer es, ya se hizo esto en la reunión de gabinete anterior, allí fue donde se estableció. Lo que hay que tener en claro es que es para mantenimiento y reparación, no es para la construcción de formas nuevas. Eso es lo importante porque justamente lo que tiene es una tasa que es un servicio de mantenimiento y reparación de la red vial y lo que se va a ir haciendo es que se va a ir fijando de acuerdo a esta primera etapa que llegaron las rutas a intervenir y se van a ir fijando las distintas etapas, las distintas rutas, pero siempre teniendo en cuenta el equilibrio de una provincia que tiene distintos puntos cardinales donde existen ciudadanos cordobeses de todos lados que tienen el interés de que sus rutas se arreglen, por lo siguiente tratando de equilibrar y distribuyendo entre todos. Y hablando un poquito del mantenimiento de rutas, ¿está previsto para el 2013 la multa a camiones sobrecargados por la mujer? Está previsto el uso de balanzas móviles, precisamente balanzas que sirvan para controlar la participación de las rutas que tienen una característica especial porque son lugares donde sale mucho cereal y debemos cuidar con más para poderlo. 95.9 FM Universo